Itmará, Majol MX, coreografía Pepe Bucay, intérpretes Miriam Mercado y Pepe Bucay. Fuerza, un espectro de fuerzas, la energía de la naturaleza, la profundidad de las emociones, la tenacidad del cuerpo, se unen en la historia de resistencia judía, un mosaico de resiliencia y esperanza que resuenan cada fibra de su ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!